Bienvenidos a esta segunda parte de escala pentatónica. Vamos a ver la posición 2. La posición 2 es la escala pentatónica mayor y vamos a empezar en donde terminamos la anterior. Hicimos 5-8, acá en el 8, vamos a hacer 8-10, 7-10, 7-10, 7-9, 8-10, 8-10. Una vez más. Vamos a hacerlo ida y vuelta también. Esa es la posición 2, hace clic acá para ver la posición 3, que es la que sigue.